Hija, muy bien, vamos a formar oraciones, ¿ya? A ver, regla número uno, Alondra, las oraciones empiezan con... Muy bien, hija, esa oración se llama... A ver, amo a mi mamá, amo, amo, muy bien, con mayúscula, amo, amo, a... Buscamos la A, muy bien, amo, a... Mi, ¿dónde estará la mi por ahí? Muy bien, amo a mi, mami, mami, o mamá, mamá, ¿dónde dirá mamá? Excelente, Alondra, ahí dice mamá, ¿pero vamos a escribirlo con mayúscula? Ah, excelente, ahí dice mamá, vamos a... muy bien, excelente, Alondra, regla número dos, Al final de una oración va un... muy bien, ¿ahora estás listo para escribirlo? Muy bien. Muy bien. Ah, muy bien, mi amor, muy bien. Hola, hola. ¿Y qué va al final? Muy bien, no me olvido. Alondra, ahora vamos a leer la oración. Pésame los plumones. Muy bien. Leemos, mi amor, fuerte. Desde... muy bien. A, mo, a, mi, ma, ma. Muy bien. Muy bien, hija, buscamos. ¿Qué irá? ¿Dónde dirá qué irá? Muy bien. Pegamos, mi amor, pegamos. ¿Qué irá? Ama, ama. ¿Dónde dirá ama? A, primero la A, ma. No, esa es la A solita, mi amor, esa no. Ama, muy bien. Ama. Ahora buscamos la A solita. A. Muy bien. ¿Qué irá? Ama, A. Mamá. ¿Dónde dirá mamá? Ya, mamá. Ahora buscamos mamá, mi amor. ¿Mamá? Muy bien. Excelente. Toma, mi amor, ahora vamos a escribirlo. ¿Ya? Escribimos abajo. ¿Qué irá? Ama, mamá. Muy bien. ¿Ya? 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 Creo que no lo vi bien. Vamos a escribirlo otra vez, ¿ya? Bonito. La I, la R, la A. Bajo, muy bien. La R ahora. La A. ¿Qué irá? La A. Seguimos, seguimos escribiendo. ¿Ya? A, ma, mamá, mamá. Muy bien. Ahora escribimos la A solita, mi amor. A. Muy bien. Escribimos ahora mamá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué irá? ¿Qué le falta? Sutil. Sutil. Muy bien, mi amor. Colocamos sutil. ¿Y qué más va al final? Sutil. Muy bien. Colócale el puntito. Abajo, abajo, mi amor. Ahí. Sí, excelente. Vamos a leerlo, hija, fuerte, para que te escuchen tus amigos. Uy, ya, sí, no me puedo escribirte, corre. Vamos a leer. ¿Qué dice? No escuché más fuerte, mi amor. ¿Qué irá? ¿Otra vez? A, solita. A. A, ma. A. Ma. Mamá. Muy bien. Un aplauso para... Ema, la E de Emily. Empezamos. Muy bien. Ema. Ahí, muy bien. Ema, I. La I conector. Sí, muy bien. Ema, I. Memo. Memo es un nombre. Empieza con mayúscula. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Excelente, Emily. Vamos. Emily. Emily, ¿qué va al final? ¿Qué va al final de una oración? Puntito. Muy bien. Colocamos el puntito. ¿Arriba el puntito? No, 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 no. Eso parece una tilde. El puntito abajo de la oración. Al final. Al final. Al final. ¿Qué tenemos ahí? Una niña con su gato. Una niña con su gato que se llama Mimi. A ver. Vamos a formar. Mia. ¿Dónde dirá Mia? Muy bien. Con mayúscula. ¿Por qué? Es un nombre. Muy bien, mi amor. Sácalo, sácalo. Muy bien. Mia. Ahí, mi amor. Mia. Mima. ¿Dónde dirá Mima? Mi, ma. Mi, ma. Mira mi boquita. Mi, ma. Mi, ma. Primero buscamos la mi. Luego la ma. ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Te ayuda? Ya, muy bien. Mi, ma. A. Ahora buscamos la A. Muy bien. Ya, mi amor. ¿Cómo lo puedo? Mimi, mia. Mi, ma. A. Mimi. Mimi. ¿Mimi es un? Muy bien. ¿Dónde dirá Mimi? Muy bien. Ya, muy bien. Sepáralo un poquito, mi amor. ¿Ya? Separa un poco, separa un poquito, Scarlett, para que no esté junto con todo. ¿Ya? Vamos separando un poquito. Muy bien. Ahora lo vamos a escribir, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a ver este. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uy, por acá yo veo un palito. Ah, de la I. Tiene que ir de la manito ahí abajo. Mi amor. Mía. Mima. ¿Qué? Tiene que ir de la manito ahí abajo. Vamos, hija, vamos. Déjalo eso ahí. Vamos, hija, vamos. Hola, hija. Tiene que ir de la manito acá. Scarlett, ¿qué va al final de una oración? El puntito. Muy bien. Vamos a colocar el puntito. Excelente. Un aplauso para Scarlett. Vamos en la imagen. Un niño abrazando a su mamá. Un niño abrazando a su mamá. Entonces, vamos a formar una oración. Memo ama a mamá. Memo es un... Un hombre. Un hombre. ¿Va a...? Muy bien. Buscamos Memo. Memo. Muy bien. Zácalo. Lo colocamos en su sitio. ¿Va? Muy bien. Ama. Ama. ¿Cómo dirá ama? Ama. Ama. Buscamos muy bien. Tiene que estar en una sola palabra, mi amor. En una sola palabra. Ama. Mira bien todas las letras. Muy bien. Sacamos. Despacio. Muy bien. Colocamos. Ama. A. A. Muy bien. Ahora sí la solita. Lo vamos separando, ¿ya? Aquí por aquí. A. Mamá. ¿Dónde dirá mamá? Mamá. Es una palabra. Genial. Ahí dice mamá. Pero está empezando con mayúscula. ¿Lo vamos a hacer con mayúscula? No. Con minúscula. ¿Dónde estará? Muy bien. Excelente. Despacio. Muy bien, Julián. Ahora lo vamos a escribir, ¿te parece? Muy bien. Vamos. Vamos. A ver, préstame el plumón. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más grandecito. ¿Te parece? A ver, vamos. Cogemos el plumón. Empezamos con un pequeño rabito. Muy bien. Continuamos. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien ahí, mijo? ¿Está bien? Muy bien, Julián Muy bien, Julián ¿Qué le falta a mamá? Una tilde Ah, muy bien Colocamos la tilde Julián, ¿y al final de una oración qué va? Muy bien Vamos a leer, Julián, lo que dice Fuerte, mi amor Vamos Otra vez Me Mamá Mamá, lleva tilde Un aplauso para Julián Nicolás, vamos a formar, mira Abrazo Amo Amo Buscamos Amo La mayúscula A, la mayúscula, ¿dónde está? Amo Por aquí, por aquí Amo Sápalo, sápalo, mi amor Amo Aquí, pero vamos aquí Amo A Buscamos la, la, mi amor A, a, a La saldita, ¿dónde está la saldita? Muy bien Amo Amo A Muy bien Mi Buscamos la mi, ¿dónde está la mi? Muy bien Amo A mi Mami Me dirá, mami Muy bien Amo, mi amor Pegamos Muy bien Nicolás, vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos, mi amor Amo Escribimos Primero la A Muy bien Amo Muy bien Seguimos A Aparte, aparte el amor Aquí, aquí A Muy bien Seguimos Seguimos ¿Qué sigue? Mi Mi Muy bien Ahora Mami Mami Muy bien ¿Qué va al final, Nicolás? ¿Qué va al final? Punto Muy bien Colocale su punto, mi amor Ahora vamos a leerlo, Nicolás Vamos a leerlo fuerte Vamos, mi amor Mira A A A O Mo A, mo A, mo Va Mi Ma Mi Muy bien Un aplauso para la entrevista Muy bien ¿Quién es ella? Ella Una niña ¿Con quién? Mira, ¿quién es? Mamá Con su mamá Buscamos Emma Emma Muy bien Emma, está bien Sacamos Emma Ama ¿Dónde dirá ama? No Ama Miramos Miramos, miramos Busca la palabra Busca la palabra Ama Ama Busca, busca por aquí Busca Ama No, mi amor Es la mí, no Ama Por aquí, mira Ama Aquí Ama Un poquito más separado Ahí está Emma Ama La solita Muy bien Emma Ama Mamá ¿Dónde dirá mamá? Mamá Ahí nos dice mamá Buscamos, mi amor Mamá La que lleva tinta al final Mamá Por aquí Mamá Muy bien Vamos a escribir lo de ya Escribimos Emma Muy bien Emma Muy bien Escribimos Ama Muy bien Muy bien Escribimos Ema Ama Ama Mamá Aquí Muy bien Está bien, mi amor Está bien Está bien A ver Vamos a dar a la mano ¿Ya? Uno Dos Tres Muy bien ¿Dónde lleva tilde? Muy bien Lleva al final Deyan Lleva al final Lleva al final Punto Ya Coloca su puntito abajo Ya Muy bien Vamos a leer Deyan Fuerte B E M Ma Emma Ama A A Mamá 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 Muy bien Un aplauso para leyes de ella Imana Muy bien Ama Ama ¿Quién es ella? Mama Vamos a buscar Ivana ¿Dónde es Ivana? Ya Ya Sácalo Sácalo Péralo aquí Ivana Ivana Excelente Ama ¿Dónde dirá Ama? Ama Muy bien Pégalo Muy bien Un poquito más allá Ivana Un poquito más allá Vamos a escribir Ivana Vamos a escribir tu nombre Ivana 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 ¿Sí? Amá Amá ¿Sí? Amá Amá Muy bien. La salita. Muy bien. Ahora, mamá. Mamá. ¿Dónde lleva tilda, mamá? Puntito. Ah, su puntito. Muy bien, Ivana. Y la tíldela. La tíldela. ¿Va su puntito y la tílde? Muy bien. Un aplauso para Ivana. Muy bien.